Más como Dios es fiel, dígame, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, o sea, no hay quizás, tal vez y a lo mejor, sí, sí o no, no, porque lo que más de eso de mal procede, hola. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. En el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu es la alianza, la alianza de compromiso. Si usted está comprometido con Dios, es la prometida, Él le va a llevar al cielo y usted va a pasar a ser de ser la prometida, a ser la novia. ¿Sí o no? Por tanto, usted tiene que tener la alianza de compromiso. ¿Cuál es la alianza de compromiso? El Espíritu Santo. Busque al Espíritu Santo, pida al Espíritu Santo, ruegue al Espíritu Santo. Tenga comunión con Él. Cuando ore, dígale Señor, lléname del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, socórreme, ayúdame, fortaléceme. Pero aquí en el verso 18 dice, más como Dios es fiel, uno, en el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, dos, está el Padre y el Hijo. Y en el verso 22, nos ha dado las arras del Espíritu, el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Puede decir amén? Vamos a ver en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 3. Aleluya. Lucas, capítulo 3, amados. Verso 21. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y llorando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre Él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado. También Jesús fue bautizado, uno, y descendió el Espíritu Santo, dos, y una voz del cielo dijo, Tú eres mi Padre, tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Dios es fiel. Nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y nos ha dado las arras del Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí tenemos el bautismo de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el versículo 16, de aquí, de Lucas 3, dice Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¡Aleluya! Hechos, capítulo 1. Habla también del glorioso Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Hechos 1, verso 4 y 5. Estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Hola? Habló de que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. El capítulo 2 de Hechos, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el que está detrás de la santificación y la bendición y el consuelo de la Iglesia. Dios quiere eso para la Iglesia. Él te mete en los desiertos, pero los desiertos no son los problemas que nosotros nos metemos. Los problemas que nosotros nos metemos, Dios nos ayuda, pero en el 90% nosotros somos quienes nos tenemos que solucionar. Él nos da la directiva, pero en fin, lo solucionamos nosotros. Pero los problemas que son del desierto, la Escritura dice, como nos enseñó el Espíritu Santo en esta noche, el cual nos consuelan todas nuestras tribulaciones. Te consuela, pero no te saca de la tribulación, porque es Él quien te pone en la tribulación para consolarte. No te saca de la tribulación, te hace que viva la tribulación. Ahora, no está hablando de la tribulación o la gran tribulación cuando venga Cristo, no vayan a confundir. Las tribulaciones que tenía en nuestra vida. Aquí está hablando de las tribulaciones de nuestra vida. ¡Hola! Está hablando de la tribulación de los problemas que se nos vienen encima. Pero no está hablando de que fue el rato y nos quedamos para la tribulación. No es esa la tribulación que está hablando aquí. ¿Está escuchando? No está hablando de eso. Porque antes que Él comience a soplar la trompeta, Él está dando tiempo que nos llenemos del Espíritu Santo. Y que seamos vírgenes prudentes, porque no dice aquí que Él va a consolar a las vírgenes insensatas. Son insensatas porque no tomaron aceite. Son insensatas porque amaron la carne y el mundo. Son insensatas porque no se preocuparon de estar preparados para la hora que Él está anunciando que viene. Así que el Señor no va a consolar a las insensatas. Y a las prudentes no las necesita consolar porque están llenas del Espíritu y están llenas de gozo. ¿Sí o no? O sea que a las prudentes no las tiene que consolar. Y a las insensatas Él no les quiere hablar porque son insensatas. Y se van a quedar. Él sabe que las insensatas se van a quedar. ¿Por qué? Porque a las insensatas vino el Esposo, se llevó las prudentes y se cerró la puerta. ¡Ábrenos, ábrenos! Dios, no sé de dónde soy, yo no los conozco. ¿Quieren entrar? Su propia sangre. ¡Oh, Señor! Amados míos, el Señor está haciendo un estiramiento del tiempo para que ninguno de nosotros perezca, ni nos quedemos. Niégate a pecar. Niégate a jugar. Niégate a hacer lo que tú quieres. Niégale a tu carne lo que tu carne quiera hacer. En el capítulo 2 de 2 Corintios. En el verso 10 dice, Y al que vosotros perdonáis, yo también. Amados, ¿quién está hablando aquí? ¿Está hablando Pablo o Jesús? Y al que vosotros perdonáis, yo también. En el capítulo 2, en el versículo 3 y 4 dice, Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la lucha, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Quién habla? ¿Pablo o Cristo? Si fuera Pablo, no estarían las palabras aquí. ¿Estás escuchando? Porque no puede las palabras de Pablo quedar registradas por la eternidad, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y permanece para siempre. Las palabras de Pablo no permanecen para siempre. Pero las palabras del Señor. Pablo estaba tan lleno que era el Señor quien hablaba a través de Pablo. Decirle que está a tu lado como Dios te está esperando para hablar a través de ti. Te está esperando Dios. Dios quiere usar tu vida. Si te atribula o te tiene problemas, para consolarte, bendecirte, para que consueles a otros con las palabras de Dios que están en ti. Hola. Entonces aquí parece que estuviera hablando Pablo o el Señor. Es tan tremendo lo que dice. Sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y luego en el verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. O sea que Dios nos manda a nosotros perdonar, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea que cuando usted perdona, Dios también perdona. ¿Están entendiendo? Usted perdone. Y Dios perdonó a esa persona, pero te perdonó a ti también. Porque también yo lo he perdonado. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora quiero que vean, bien aquí se nota cuando habla Pablo y cuando habla el Señor. Porque lo dice, se nota bien la palabra del Señor y la palabra de Pablo. Otra vez el verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Ese es el Señor. Porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ese es Pablo. Porque Cristo no puede decir, yo, Cristo, lo he perdonado en presencia de Cristo. No, ese es Pablo hablando. Pero cuando dice el primer, yo también, es el Señor. O sea que cuando usted perdona a alguien, si usted es capaz de perdonar, Dios también. Porque Dios tiene más amor que el nuestro. Eso es para los que están orando por las personas que son difíciles. Si un esposo tiene un problema muy serio con su esposa, o una esposa con un esposo, y usted puede en su corazón perdonar y va soportando y soportando, usted sepa que a esa persona, Dios también la perdonó. Ahora lo que tiene que hacer es esa persona arrepentirse y perdonarse a sí mismo. Aceptar que Dios le ha perdonado y ya salir de una buena vez de ese problema y cambiar. Recuerden que a veces se nos olvida que los cielos están abiertos. Jesús los abrió y no están cerrados todavía. Cuando Él arrebata la iglesia, el Padre se levantará y cerrará la puerta. Entonces los cielos estarán cerrados para la humanidad. Pero desde que Cristo subió hacia los cielos y envió al Espíritu Santo, los cielos están abiertos. No ponga duda que Dios quiere salvar a quien usted quiere también que Dios salve. ¿Quiere que Dios salve a sus hijos? Perdónelos y ámelos y haga todo lo posible para traerlos a la iglesia. No le diga a Dios que los traiga, Dios no los va a traer. Señor, llévalo a la iglesia, no los voy a llevar. Eso te corresponde a ti. Tú lleva a tu familia a la iglesia. No le digas, Señor, tráelo. No, Dios no escucha esa oración. Señor, perdónalo a este desgraciado que me maltrata. Y el Señor dice, si tú no lo perdonas, ¿cómo quieres que yo lo perdone? Perdónalo tú y lo que tú has perdonado, yo también. Ay, Señor. Y el Señor dice, ¿quieres ser parte del reino de los cielos? Vive como que fueras ciudadano del reino de los cielos. No puedes pretender ser ciudadano del reino de los cielos y vivir como un impío en la tierra. ¿Sabes qué te dice el Señor a ti? Mira, si tú no perdonas, yo no puedo caminar junto a ti. Dice, ¿por qué, Señor? Porque si tú no amas a quien crees, eres un homicida. Así que si eres un homicida, eres capaz de matarme a mí si voy al lado tuyo. El Señor te dice eso. Yo no puedo caminar a tu lado si tú no perdonas a alguien. Pero cuando tú perdonas, tú te transformas en alguien como ciudadano del reino de los cielos. Pastores, que hay cosas que son realmente difíciles de perdonar. El Señor no cuestiona eso. Él cuestiona la obediencia, no lo difícil. Hay cosas que son bien difíciles de digerir. Pero con lágrimas le dice, yo quiero obedecerte a ti. Porque no me quiero perder mi salvación. Yo perdono. Pero procura que yo no vuelva a ver el rostro de esa persona, Señor. Que me ha hecho mucho daño. Yo le perdono. Te pido que le concedas que lo salve. Porque se puede hacer algo por esa persona todavía. Peor es verlo en el infierno por la eternidad. Y no me ha hecho tanto como para mandarlo al infierno. Ha hecho algo en la carne. Ha hecho algo sucio. Se ha burlado en mi cara. Me ha traicionado. Pero no ha hecho tanto como para mandarlo a la carne. Fornicó en mi propia cama con otra mujer. Pero eso no es un pecado que yo desee verlo en el infierno ardiendo por la eternidad. Porque entonces yo no soy una hija de Dios, una hija del diablo. Y el diablo quiere ver las armas en el infierno. Entonces usted no puede desear mal a otra persona. Porque los hijos de Dios no conocen ese sentimiento. No conoce ese sentimiento de decir, maldícelo, mátalo, llévatelo, Señor, al infierno. Que se lo lleve el diablo. No, los hijos de Dios lloran su dolor. Y piden a Dios perdón. Y dicen, perdónalo, Señor. Te pido que lo perdones. Los hijos de Dios somos hijos de Dios. No hay tiniebla en nosotros. No hay odio en nosotros. Porque Dios nos ha perdonado cosas peores. Y cuando lloramos con que nos duele el pecado y no queremos traicionarlo a Jesús, ni queremos que Él nos eche de su presencia, sabemos entonces que si Él nos concede quebrantarnos por nuestro pecado, es porque fuimos aceptos delante de Él. Él nos aceptó y su gracia nos hace que nos quebrantemos y por ese quebranto viene la sanidad. El versículo de la escuela dominical que hoy dice en la clase. En la noche dura el lloro, pero en la mañana viene la alegría. Dios puede juzgarnos, pero su favor dura toda la vida. Decirle a quien está a otro lado, ¿se aprende en la escuela dominical? Claro. Así que tal vez tú tienes que llorar toda una noche por algo mal que te hicieron o que tú hiciste. Pero quiero que sepas esto y lo aprendas. Quiero que lo aprendas. Que sepas que es así. Si tienes tu pecado en tu mente y lo ves ahí adelante tuyo, es tu conciencia, es Dios que te está hablando a través de tu conciencia. Tu conciencia es el canal abierto que Dios tiene para todos los seres humanos, sean ateos, sean del Estado Islámico, sean terroristas. Dios tiene un canal abierto con el ser humano porque aunque ellos digan que no creen en Dios, pues de todos modos le pertenecen a Dios. Si no es por salvación, pero le pertenecen por creación. Porque Dios dice, no me importa que tú no quieras creer en mí, pero tú eres mío porque yo te crié, yo te formé. Así que Dios se mantiene el derecho. Así que Dios creó un canal para hablarle con ternura y le carga la conciencia y tiene una carga de conciencia. Entonces, esa carga de conciencia llega a un punto que te llegas a quebrantar. Cuando llega el quebranto, eso ya no es tu conciencia, son los brazos del Señor. Es el Espíritu de Dios tomándote y provocando en ti, o sea, lo tienes que saber para gozarte. Si logras quebrantarte y poder sentir arrepentimiento, eso ya es la puerta de la salvación. Entra. Esa es la puerta abierta. Entra, por favor, porque el Señor te ha concedido que te quebrantes por tu pecado. Al quebrantarte lo rechazas. Y entonces son los brazos del Señor. Cuando sientes eso, dile, Señor, ¿será posible? Usted no siente eso porque es suyo, lo siente porque es de Él. Y si lo siente porque es de Él, celébrelo en su alma y en su corazón y diga, Señor, gracias. Esto es tu espíritu, son tus brazos de amor que tú me estás concediendo que me arrepiente. Y saque el pecado para afuera. Señor, gracias. Y ahí usted podrá decirle, no lo haré más. Oh, yo te amo, Señor, no lo haré nunca más. Nunca más iré por esas sendas tenebrosas. Nunca más iré por esas sendas de pecado. Yo te amaré, me guardaré para ti. Y será tan bella esa comunión con el Señor. Hola. Ahora, ¿por qué Dios permite que pase eso? El verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Oh, qué tremendo. El diablo maquina cosas. ¿Cómo el diablo maquina cosas? Te mira y piensa. Te mira y te observa. Te mira y trata de encontrar tu punto débil. ¿Está escuchando? Te mira a ver si te sientes olor a pecado. Y él sabe si le eres de él o no eres de él. Entonces él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esas son las maquinaciones. Dice, ¿a este por dónde le caemos? ¿Por dónde le caemos? Recuerdo una vez que Sarita tuvo una visión que había tan guerra espiritual sobre nuestra familia y la iglesia. Pero era algo tan grande que ella llegó a ver unos hombres todos pelados, sin piel, todos descarnados. Horrible, papá. Las venas se le veían, estaban todos en carne viva. Y gritaban entre ellos y hablaban, vamos, vamos, vamos. Una puerta más y entramos, una puerta más y entramos. Yo dije, ah, Señor, si no fuera por tu gracia, estaríamos fritos con esos demonios. Pero yo tengo un dicho, si, Satanás, venga nomás tranquilo, cruce la línea de esa sangre, vaya, cruce. Ahora, asegúrese que usted no sea quien la borre. Porque su pecado, su forma de vivir que a Dios no le agrada, borra y el diablo entra. Entonces usted dice, a ver, diablo, cruce, cruza, si usted puede cruzar la sangre de Cristo. Y el diablo te agarra del pescuezo y te dice, ah, acá estoy. Y te agarra del pescuezo y te tumba. Pero tú asegúrate que no hay ninguna razón para que la sangre de Cristo deje de protegerte. Entonces tú te puedes parar firme. Van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, van a venir cosas. Que va a parecer que Dios no te escucha. Sí te escucha y sí te ve. Y Él trata primero con tu conciencia para mostrarte el pecado. Cuando tu corazón, tu espíritu se carga, parece que te ahoga. Es el Señor mostrándote y ahora Él se queda quieto a ver qué haces. Cuando corres a sus brazos y te quebrantas, te quiebras a llorar, gloria a Dios. Esa ya es la gracia de Dios sobre ti. Te alcanzó la gracia. Ahí viene la salvación. ¿Está escuchando? Y si usted responde a eso que Dios trata con tu interior, es para que el diablo no gane ventaja sobre ti. Él no te va a poder tocar. Porque una vez que confiesas tu pecado, el Espíritu Santo de Dios viene. Viene, viene y viene. ¿Cuál era el versículo Salmo 30? 5. Vamos a ver Salmo 30, verso 5. Un regalito que nos dio el Espíritu Santo en este momento. Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso! Y luego dice, por la noche durará el lloro. Toda la noche quimiendo, arrepintiéndose. Una vigilia. Y al final, ¿qué le pasó a Jacob? ¡Raya el alba, déjame! No te dejo hasta que no me bendigas. ¡Déjame! ¡Bendíceme, Padre mío! ¿Cómo te llamas? Jacob, que significa tramposo. Ya no será más el tramposo. Te llamarás Israel, porque peleaste con Dios por tu bendición. Y has bendecido, y has prevalecido. Has ganado la victoria. Y el ángel se fue. Pero le dejó un regalito. ¿Qué hizo? Y las mujeres lo miraban, y dicen, ¿por qué cojea? Dicen, que me tocó allí, en el hueso. Pero fue librada mi alma. ¿Qué significa que fue librada el alma? Déjenme contarles, termino acá. Decirles que está a tu lado. Hace rato que está por terminar. Pero una situación tan terrible estuve viviendo hace un... Creo que fue el año pasado. Pero yo me sentía que estaba en un pozo que yo no podía salir. Y yo digo, Dios, por favor. Por favor. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y lo único que decía era llorar, y llorar, y llorar. Y de pronto, veo dos manos enormes. Pero era una jaula. Que no entraba un pajarito, entraba un pajarón. Y era yo ese pajarón que estaba en trazo a jaula. Y dos enormes manos que hacen... No abrió la puerta. Agarró el filamento de fierro de la jaula y lo abrió. Y cuando lo abrió, salió un enorme águila. Pero cuando lo abrió y el águila empezó a salir, y se paró en la jaula, un chorro de luz del cielo la cubrió. Y el águila empezó a volar en esa luz. Cuando empezó a volar, y empezó a volar, y yo estaba afuera mirando como el águila se iba. Y cuando se iba, de pronto me puse atrás, y yo sentía el volar del águila. Y de pronto yo estaba haciendo así con las manos, y yo iba en esa luz hacia arriba. Y cuando me di cuenta de lo que él hizo, dijo, ¡Oh, victoria! ¡Libraste mi alma, Señor! Decirle que está a tu lado, como no era para ti, no entendiste nada. Pero lo que viví yo, lo que sentí yo, ¡Oh, Señor! Cómo apartarme de ti, sabiendo que hay poder en tu nombre. Porque era una lucha que yo no les puedo decir, porque algunos no están maduros, van a entender para las patas las cosas. Pero era seria la cosa, santo, seria era, ¡fea! Pero el clamor, el llanto, el lloro, me pasó como Jacob. Y fue librada mi alma. Póngase de pie, Dios le bendiga. Libra tu alma, mi hermana. Libra tu alma, mi hermano. Si estás pasando tribulación, dile que está a tu lado, bienaventurado eres. Bienaventurado eres, cuando somos atribulados por su causa. Bienaventurados somos, cuando hay una tribulación, a nuestro alrededor. Somos bienaventurados. De eso no se tiene que quejar. Y recuerde siempre, ¡pa! ¡Qué lío! Que ahora el pastor dijo, que él no me va a sacar de este lío. No, no te va a sacar del lío. Él no te saca de la tribulación. Él te consuela en la tribulación. Decirle que está a tu lado, pero él no consuela gente que no ora. Hola. Dígale a quien está a tu lado, él no consuela gente que no ora. Estás atribulado, estás mal, ¿y qué tenés que hacer para sentir el consuelo de Dios? Vente a su presencia. Búscale. Hola. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor, porque tú eres fiel y tu palabra es verdad y tu palabra es verdadera. Gloria a tu nombre. Señor, tú eres grande en amor y en poder. Tú eres grande en bondad y en misericordia. En esta hora venimos ante ti en oración, Padre. Gracias. Socorre a mi hermano y a mi hermana. Socorreme a mí también. Y a todos los que aquí estamos en el nombre glorioso de Jesús. Señor, ten piedad de nuestras vidas. Señor, que tu gracia poderosa nos cubra, por favor. que tu dulce amor nos cubra en el nombre de Jesús y que el poder y que el poder de la sangre de Cristo lave todo nuestro ser, espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Señor, venga tu gracia poderosa. Socorre a mi hermano y a mi hermana. Padre nuestro que estás en los cielos, envía al glorioso Espíritu Santo. Envía al Espíritu bendito, al Consolador, al Espíritu de verdad. Fortalécenos. Danos fuerzas. Fuerzas para seguir. Fuerzas para estar en pie. Valor para orar. Para orar como corresponde. Que tu gracia nos dirija a orar como tú quieres. No oración de la carne. No oración, Señor, emocionales ni sentimentales. No oración con lágrimas de cocodrilo, sino oración de quebranto. Oración de reconocer nuestro pecado. Oración de saber que hemos fallado a Dios. Oración de que Él nos está esperando. Sabemos que Él nos está esperando. Y a veces no tenemos fuerza ni para levantarnos para ir a su presencia. Padre, tu palabra dice, aleluya, que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y pone gemidos, indecibles. Que podamos pedir piedad y misericordia. Y que podamos ser sanados, fortalecidos y animados en el nombre de Jesucristo. Cubre a mi hermana, Señor. Cubre todo este lugar y todas sus vidas preciosas. Cuerpo, alma y espíritu. Señor, llénanos de esa gracia para poder reconocer que así no nos podemos ir al cielo. Pero si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, tu palabra dice, el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Aleluya. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Y no habrá juicio sobre nosotros sino bendiciones, puertas abiertas, cielos abiertos. Socorre a mi hermano, Señor. Socorre a mi hermana, Señor. Desde los niños hasta los ancianos, los matrimonios. En el nombre de Jesús, todos sus problemas y angustias que los puedan traer delante de Ti, oh Dios. Y si son problemas que nos hemos metido nosotros por nuestra negligencia o por no buscarte o por estar apartados de Ti, Señor Dios Todopoderoso, perdónanos. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y que buscamos un rincón en nuestro hogar o aquí en la iglesia, en los montes de oración, Señor. Para orar delante de Tu trono, rendir nuestro corazón y reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados y decir, he pecado, Señor, pero estoy arrepentido. Quita esto de mí. Quita de mí lo que a Ti no te agrada. No quiero ofenderte más. No quiero hacer lo que a Ti no te agrada. Lléname del Espíritu Santo. Quiero ser el equipo de las vírgenes prudentes. Quiero tener aceite en mis lámparas. Quiero irme cuando Tú vengas. Quiero ser lleno de la cabeza hasta los pies del glorioso Espíritu Santo de Dios. Quiero irme a casa, Señor, cuando levantes a la iglesia. Señor mi Dios, fortaléceme. Dame fuerzas. Dame valor de amar y de perdonar. Dame el valor de servirte, Señor. Que no me avergüence de Ti. Que pueda tomar aceite en mi lámpara leyendo la Biblia, orando. Señor, si fuere posible, permíteme testificar de Ti a otras personas. Porque eso no solamente que tendré la gracia sobre mí, sino galardón sobre mí. Tu palabra dice, Señor, ¿has pecado, mi hermana? Evangeliza. Oh, ¿te cuesta levantarte? Evangeliza. ¿Te cuesta arrepentirte? Evangeliza. Habla a otros del Señor. La vida de otra persona vale también por tu pecado. ¿Has pecado contra Dios? Háblale al Señor de otros. Cuando salvas a otros, también tus pecados son borrados. hay un cambio, hay un intercambio en el cielo. Evangeliza. Habla a otros del Señor. En tu tristeza, en tu pena, aunque otros te apunten con el dedo y te condenen, háblales a otros del Señor. Y Él irá borrando tu pecado al ver tu amor, al ver tu perseverancia. Oh, aleluya, Jesús. Señor, yo clamo a Ti en esta noche por lo que tengan dolencias en su cuerpo, dolores en su cuerpo. Yo les pido, iglesia amada, que los que tengan alguna dolencia en su cuerpo, de la planta a su pie hasta la cabeza, cualquier lugar que esté afectado, venga aquí adelante, déjeme orar por usted. Aleluya, Jesús. Vengan aquí adelante los que están con alguna dolencia, con alguna aflicción en su cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo, solo usted y Dios lo sabe, venga aquí adelante. Gloria al Señor. Los que están enfermos, vengan aquí adelante. Los que tienen alguna dolencia en cualquier parte de su cuerpo, aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Hay lugar para unos más. Hay lugar para unos más. Tiene problemas en los huesos, en el corazón, la taquicardia, arritmia, en su parte íntima tiene problemas. Venga, que el Señor tiene poder para salvarle y para sanarle. Ven a Jesús, que Él te quiere sanar. Tienes alguna enfermedad que hace tiempo y tiempo que está asma, arritmia, ven que el Señor te quiere sanar. Jesús es poderoso para sanar. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Oh, mi Señor Jesús. Oh, mi Dios, te doy gracias por tu gran amor y por tu grande poder que nos permites estar aquí. Señor, delante de tu altar están estos santos. En la cruz del Calvario tú llevaste toda enfermedad y todo dolor. Señor, tú cargaste un madero muy pesado que era el pecado y todo eso ha sido borrado porque todo lo que aquí están son tuyos, Señor. Padre, pero en el nombre de Jesús las aflicciones, las angustias, las tentaciones, los dardos del maligno, a veces en medio de la batalla nos pegan duro y el cuerpo se enferma y se resiente. En el nombre de Jesús clamo ante ti por mis hermanos. Ruego ante ti y creemos en tu poderosa palabra Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo quiero que usted que está aquí adelante que le entregue a Jesús ese problema entrégueselo ore al Señor ahora y quiero que se lo entregue y le diga Señor yo no quiero seguir con este problema te lo entrego Dios te lo entrego a ti Padre te lo entrego en el precioso nombre de Jesús te entrego este dolor te entrego esta aflicción te entrego este problema que yo tengo en mi cuerpo te lo entrego Señor no lo quiero más en mi cuerpo no lo quiero más Aleluya Jesús Aleluya Señor Aleluya Señor entrégueselo 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 sigue entregándose Señor tómalo Señor tómalo Señor tómalo en tus manos Jesús te están entregando los problemas Señor te están entregando sus dolencias sus enfermedades sus dolores te están entregando Señor tómalos Señor hay un intercambio hay un intercambio en esta hora Señor sus enfermedades ahí en tus llagas por tus llagas Señor extiende tu mano preciosa y toca toca con tu mano herida y llagada ese lugar donde está herido Señor ese lugar que está herido sánalo Señor hay un intercambio ahora en tus llagas se ponen todas enfermedades y Él te dice a ti Aleluya yo fui llagado para que tú seas sanado yo fui lastimado para que tú seas sanado yo fui herido para que tú seas libre Aleluya hay un intercambio dígale Padre yo te entrego yo te entrego yo no estoy lastimando a Jesús yo no estoy hiriendo a Jesús pero sé Señor que tú no quieres que yo esté enfermo o enferma porque Jesús sufrió para que yo esté libre así que con todo mi amor te entrego esta enfermedad no la quiero la pongo ahí arriba de la llaga de Cristo y soy libre y soy libre y soy libre lo creo lo creo lo confieso te las entrego Señor te entrego esta enfermedad te entrego este problema no lo quiero más en mi cuerpo en el nombre de Jesús haya un intercambio ahora Aleluya Aleluya Padre Aleluya Jesús toca mi hermano toca mi hermana tócales ahora gloria a tu nombre tócales ahora Señor Espíritu Santo ven y llévate toda tu enfermedad Espíritu Santo ven y llévate toda tu enfermedad Aleluya Jesús writing y llévate toda tu enfermedad no esta vemos todas las C Reciproppen por